Música Y le estamos dando una lección al MINSE porque esta marcha se internacionalizó los compañeros del MST solidarizados desde Brasil con la marcha los compañeros de Patria Grande solidarizados con la marcha los compañeros de México, de Europa, de Nicaragua sintiendo la marcha y están en solidaridad con Venezuela y aquí el mundo está viendo que si hay una expresión popular que es la mayoría, que es la que tiene ese espíritu que está con el presidente Nicolás ¡Eso! ¡Que habla carajo! ... la plata ya ... payaso! ... agarrao de la mano Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley no se brille cada voz Alerta, alerta que enamora Que el mayor hombre libre es la cocina de Zamora Alerta, alerta, alerta que enamora Que el mayor hombre libre es la cocina de Zamora Al combate, a conquistar victoria A la calle, al combate, a conquistar victoria A la calle, al combate, a conquistar victoria Vamos a pasar el pan ahí Vamos a pasar el pan ahí Aquí venimos Las condiciones que se encuentra el pueblo campesinado en estos momentos Entonces bueno, vamos a esperar a ver cuál es la respuesta de ellos Pero indiferentemente de lo que ellos manifiestan Nosotros venimos en sana paz Como siempre el presidente de la república se refiere A la paz, a la paz y a la paz Y a la comunicación A eso es a lo que venimos Gracias Está lloviendo un poquito Pero aquí continúa la gente Aquelante se mantiene firme Independientemente de lo que pueda estar sucediendo De la lluvia Bueno, aquí está la gente Presidente Maduro Aquí nosotros los productores Los campesinos Aquí les estamos mostrando unas pruebas presentes De aquí del 25 al 22 de mayo Nosotros comprando una tilán 463.000 bolívares Tres días después En la misma agropatria, señor presidente Un millón 678.000 Así estamos Así estamos viviendo, señor presidente Lo que está pasando Agropatria, presidente Aquí está Agropatria Atilán 22 de mayo de 2018 463 La misma semana Solamente en dos días En un millón 678.000 bolívares El mismo producto Atilán Que es para matar los bachacos Para proteger nuestra cosecha Entonces aquí, señor presidente La burocracia El minimalismo El burocratismo Que usted nos está diciendo Estamos con usted Y por eso es que estamos aquí Con las pruebas, presidente ¡Gracias!